El grupo que trabajamos acá, jugamos básquet, las personas que hacemos más que todo el deporte, pues estamos muy contentos con esta nueva administración que está trabajando muy bonito ahí, llegando a cada uno de los espacios para que la ciudad se recree, las personas, los niños. Bueno, gracias a la disposición del alcalde John Salcedo Cantos estamos interviniendo en la cancha que es la explanada, porque va a haber un evento aquí, se han hecho algunas readecuaciones y también tenemos el apoyo de las chicas que vienen a entrenar día a día básquet. Ellas han colaborado con unos carros de pintura también para poder nosotros generar una reestructuración en este sitio. Nosotros vamos a ir con un cronograma que vamos a realizar a partir del mes de junio. La idea es pintarlas, adesentar el sitio, si es parque también adesentarlo y también ingresar con el tema de la iluminación para que sea integral el tema del mantenimiento que se le haga tanto a los parques o a las canchas. Nos han dado una respuesta inmediata y aquí está el resultado. Con todo este mantenimiento que se le ha estado dando y un cambio al 100% se puede decir, pues embellece la imagen de la explanada del estadio 7 de octubre. Hoy día también hemos querido intervenir con el departamento de áreas verdes en una poda y lo bueno es que va a quedar un lugar agradable para la ciudadanía. Y también informarles que vamos a llegar durante todo el año con cuadrillas que están netamente capacitadas para poder pintar, para poder iluminar lo que son las canchas y las parques de la ciudad que veo.